¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Zapriza vs. Alauelense. Estamos hablando del Clásico Nacional de la Liga Costa Rica Apertura 2020 Hornada 12 de 16. Amigos de Noticias, que primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica y México que lo pasarán a las 20 horas. Ecuador, Chile, Perú y Colombia 21 horas. Estados Unidos 22 horas. Argentina 23 horas. En España lo pasarán a las 2 de la mañana ya del día siguiente. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Zapriza vs. Alauelense. Ok, anoten que lo pasará por FUTV o Tigo Sport. Son los dos únicos canales que transmiten esta Liga Costa Rica. Igualmente, amigos de Noticias, lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad que aunque sea con locución, ya nos entretienen. Nos avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Vamos a ver la tabla de posiciones de Zapriza vs. La Liga. Amigos de Noticias, se encuentran en el grupo A, en el número 1, Alauelense, con 24 puntos. Mientras que Zapriza se encuentra en el grupo B, en el lugar número 3, con 17 puntos. Amigos de Noticias, cualquier duda me la dejan saber en acá en los comentarios. Yo con mucho gusto le estaré contestando. Más adelante, más información sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga Costa Rica. Bueno, amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video.